Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, aunque cualquiera podría pensar que el clan Kardashian-Jenner es una de las familias más unidas que podemos encontrar en donde todo mundo se apoya y se cuida las espaldas, bueno, a puertas cerradas al parecer la cosa es totalmente diferente. ¿Quieres enterarte de su más reciente escándalo? Aquí en Chicas Cosmo te presento, Kendall Jenner no soporta el éxito de su hermana Kylie. Así como lo oyes, y es que aunque hace tan solo unas horas que las hermanas Kendall y Kylie Jenner decidieron mostrar una de sus más espectaculares sesión de fotografías y la compartieron en su cuenta de Instagram en donde lucían toda su esplendor, al parecer las hermanas no se llevan tan bien. Ambas famosas decidieron posar muy sensuales para una sesión de fotos en donde Kylie Jenner llevaba un mini vestido en color blanco y lucía, bueno, increíble, y Kendall por su parte llevaba un gran sombrero y un vestido oscuro que le hacía mostrar toda su belleza en su esplendor. Sin embargo, y aunque es indudable el hecho de que Kendall Jenner se ha convertido en una de las modelos más reconocidas en la industria y su hermana menor, Kylie Jenner, ha logrado ser una de las mujeres más exitosas debido a su empresa de cosméticos, el hecho de que Kylie siendo más joven que Kendall e incluso ya siendo madre es más exitosa que su hermana no le parece para nada a Kendall, este hecho ha llegado al corazón de Kendall Jenner creando una profunda envidia por su hermana menor, y es que aunque en la superficie parecieran grandes socias y excelente amigas, en la realidad la cosa es totalmente distinta, las hermanas simplemente no se soportan y no están felices de verse triunfando, o al menos esto es lo que asegura el portal de noticias Radar Online, y es que esto es una completa locura si tomamos en cuenta de que ambas han sido ricas prácticamente desde su nacimiento y tienen muchísimo más de lo que cualquier mortal llegará a tener en toda su vida, así que esta situación simplemente marca el corazón de Kendall como una persona sumamente codiciosa que no tiene límites, ¿será esto cierto? La verdad me encantaría que me dieras tu opinión, ¿crees realmente que Kendall Jenner podría estar celosa del éxito de Kylie e incluso que en algún momento sea capaz de desear que su hermana fracase? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales, y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos, por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros, y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo, ¡hasta la próxima!